Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy estamos en InsanityG, tenemos casi 333 dólares y vamos a ver qué podemos conseguir. Si ustedes quieren jugar como yo en la página pero quieren tener su saldo duplicado, depositen del link que está en la primera línea de la descripción y se les va a duplicar el saldo, es una locura increíble. Y si además de eso quieren un 30% de bonus más, ya van al botón verde acá arriba que dice recargar, hagan introducir código, ponen hazle un 30 y listo. Muy sencillo para tener un 30% de bonus extra, a mí me dicen que no puedo usar mi propio código. Como ven acá tenemos un montón de métodos de pago, monedero electrónico para depositar, que usa Pay, Paypal, Skidil, Neosurf, Blink, tenemos también Payscard, tenemos Pago Fácil, son de Argentina, Rapi Pago. Después en bancos tenemos todos estos de Argentina, creo que no hay ninguno, pagá aquí me suena a chileno, Skins para pagar con Skins, tanto SkinBas como SkinPay y para pagar con Cryptos, Trom, Ethereum, BTC y Tether. Así que bueno, vamos a ver qué podemos conseguir, vamos a hacer de todo hoy, literal, literal. Vamos a comprar un par de 25, vamos a comprar un par de 50, ahí pumba, y vamos a comprar algunas de 10. Allí vamos a comprar el 120, pero no nos va a dar el presupuesto, bien. Ahí, y nos quedan para comprar dos más encima, ¿no? Estamos muy pegados el video de hoy. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con una sucra de chill. Agarramos la corticera, un por 5 izquierda y empezamos fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte empezamos el video de hoy, sí señor. 19% casi un por 5 el multiplicador y empezamos perdiendo. No pasa nada, ¿por qué? Ahora vamos a traer 10 y otro por 5, ahí, una Jaguar con StagTrack de 49 dólares, ¿me sirve? Bueno, no pasa nada. Cuando ustedes ven que pierden dos, ahora van a darle un 10% ahí. Un multiplicador, un por 8. De 10 pasaríamos a casi 80, ¿bien? Es verdad que nos tenía que salir y es complicado, sí. Pero no es imposible, mira dónde me lo digo. A ver, no pasa nada, último de 10 dólares, sí me pasa. De 10 a casi 80, por favor, tirámelo, ya está, me hiciste perdón. No pasa nada. Ponerle 25, un 20%. Ahí, pasaríamos de 25 a 125 y estamos joyas si no sale. El problema es que, claro, si no, no sale. Vamos a cerrar este 50, vamos a tirar ahí. Un 30% me parece bien, de 50 a 160 casi. Me dio una sola, hay todo un ticket que me dejó a 2, 3% y no me lo volvió a dar. No pasa nada, otra de 50. Yo me voy ganando de acá por mis huevos. De 50 a 220. Estoy seguro que alguno de estos ya me los tiene que dar, no me pueden dar todos sus grades malos. Y es bien. Yo sabía que alguno de estos me tenía que dar. Estamos en profit ahora mismo. Y eso que perdimos demasiado su grade. Habremos hecho 10, ganamos 1. Vamos a agarrar una de 10, vamos a hacer un por 2 para relajar un poco la maquinita. Pum, ahí está, claro, pasamos de una, no sé, toda rara a una weapon honor. Me gusta este grade. Un por 2 más sencillo, pum, lo sacamos justito. Vamos a pasar al lava, que últimamente nos va bien en el lava. Vamos a agarrar esa 25, se van a caer 3. Iba a meter en el 3, así que menos mal que no pudimos entrar. Vamos a entrar en el 2, en el numerito 2. A ver si esta nos sale, se imaginan que nos sale y hacemos ese posible win de 1500 dólares. Daría muy pegado. La verdad que debe ser muy difícil, nunca hice un posible win. Pero, ¿por qué no, no? Bien, se cae una sola, vamos a ir al 1. Hay que tener muy mala suerte, sinceramente, para perder esto. Del 8, que se caiga 1 es un 15% más o menos de perder. Ahí está, pobrecito, perdió 1. Igual había puesto 40 centavos nomás. Se caen 2, vamos al 2. No me gusta estar encimado con gente, ustedes ya saben. Si se me encima gente es mala suerte, es mufa. Y bueno, por favor, que no se caiga el 2. No, se cae el 2. Se cae el 2. Vamos a ahorrar el 25. Vamos a meterla en el 8. En el 8 se van a caer 4. Se caen bastantes. Nos acumulamos con una persona, pero bueno, como ven, están casi todos acumulados sacando 2 personas. Así que, primero que se cae. 1 de 50, no tengo por acá. Vamos a ahorrar el 50, vamos a ir al 1. No sé, me fui con 2 personas al 1. Nada, si yo les digo, uh, tengo re alto esto. Si yo les digo que tengo una mala suerte, que se me van 4 personas bien, no nos caímos. Bien, 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 bien. Se cae uno solito. Vamos a ir al 1 nuevamente. Para que se cae uno, vamos al 1. Pum, pum. Otra, estamos con otra persona que se caiga al 7. Me gustó, me gustó que se caiga al 7. Porque ahora le voy yo al 7, mirá. Se cae en 4 o vamos al 7. Si nos sale, estamos muy cerca, vamos al 5 ya. Y si es por 5, son 400 dólares. O sea que, estaríamos muy, muy picados. Bien, bien, sí señor, sí señor. Pasemos con el Crash a ver un ratitín. Bueno, el Crash está yéndose muy alto, así que pasamos mientras tanto con los sugrades. Me gusta esta skin, la K-Revolution Factory New. Me sirve. 47%, casi 1x2. Nos salió perfecto, mirá que lindo que iba. No pasa nada, sigue el Crash? No, pero justo empieza cuando me meten el Crash. Bueno, vamos a un sorteo para ustedes. Bien, en el video vamos a sortear esta Mac10 Stalker de casi 10 dólares. Te voy a sortear si este video llega a 140 likes antes del 30 de noviembre. Tienen prácticamente un mes entero para participar. Requisito para participar, dos mismos de siempre. Estar suscrito a este canal, darle like al video y dejar un comentario. Retiramos perfecto esta skin, nos va a llegar absolutamente en 5 minutos. Si es que tienen esto de la skin, por lo que estoy viendo acá, sí. No tienen tanto, pero bueno, nos va a llegar tranquilamente. Así que esperamos al contador y nos volvemos a Crash mientras nos llega. Bien, vamos a meter estos 10 dólares 1x20. Es bastante jugado, sí. Pero si nos llega a salir, nos vamos a ir con bastante profit, sinceramente. Nos vamos a ir alrededor de unos 200 dólares cuando pusimos solo 10. O sea que estamos bastante bien si nos sale. Como nombré anteriormente, no es fácil, absolutamente para nada. Pero no perdemos nada a comprobarlo. Ya nos llegó la skin, como vieron. Menos de un minuto tardó. O sea, es una locura. Me llenan de likes, pero me explota. Vamos a retirar la skin. Bien, como ven acá, su Mac Stalker. Vale, esos 700 pesitos dice ahí. Con un flat de 0.40, genial. Así que bueno, ya está retirada para ustedes. Bien, con esta de 40 1x4. Si nos sale, nos vamos a 40 1x4. Nos vamos a unos 160 dólares. Si me sale este crash, yo creo que me voy a retirar. Pero la puta madre. Vamos acá. Pum, 1x2. El decisivo. Empezamos con 300 y algo. 320, 330. Si nos sale este, nos vamos a 440. O sea, nos vamos con profit. Y es 1x2. No es nada complicado. Antes fuimos a buscar 1x20 y nos explotó en 1x3, 1x4. Así que por favor, estaría muy lindo que me lleve un profit. Si no me llevo profit, tampoco pasa nada. A veces se gana, a veces se pierde. Pero, ¿por qué no, no? 1x94. Yo tengo una mala suerte increíble. Pero bueno, por lo menos nos fuimos un sorteito para ustedes. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el like, suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.